Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Draco Hobby Center, hoy vamos a hacer una evaluación de cómo va a afectar la rotación a todo lo que es el ecosistema de nuestro juego de cartas coleccionables de Pokémon. Bueno, para hablar de rotación primero tenemos que hablar de los mazos y las cartas más importantes que se nos van. Aquí tenemos como un listadito de las cartas más importantes que se nos van, definitivamente la línea evolutiva de Sobol, Salintelion, una línea evolutiva que se ha utilizado muchísimo durante la temporada, no solamente en mazos de agua, había mazos que simplemente lo utilizaban porque eran muy buenos, el Arceus puro por ejemplo lo jugó durante muchísimo tiempo, entonces es una de las grandes pérdidas, Drizzle definitivamente era una de las cartas más importantes del formato, un Pokémon que solamente el evolucionar te permita buscar cualquier Trainer Kart, es demasiado bueno. Vamos a perder al Galarian Zigzagoon, nada más de ese pokeo, nada más de que llega y hace un punto de daño, por lo menos no hasta lo que han lanzado de lo que viene para Escarlate y Pulp Pro. Vamos a perder el Chinchino, que era uno de los motores de robo de mazos un poquito más budget, un poquito más enfocados hacia mazos de 6 premios, no eran mazos que jugaban con Pokémon B, sino eran mazos que se enfocaban en la parte clásica. El Oranguru que se jugaba en casi que todo es un staple del formato definitivamente, nos permitía cambiar una carta de la mano con una carta del tope, entonces se jugó en Kyurem, se jugaban muchísimas, muchísimas cosas en realidad, en Mew, en todo. El Air Balloon, que pues era una de las principales herramientas, uno de los principales tools, que se vaya el Air Balloon es bastante, bastante grave porque pues digamos que hay mazos que abusaban de él, así como de otras cartas que vamos a ver más adelante, para poder hacer los Switch y activar las habilidades. Vamos a perder el Vichar, para poder engordar ese Arceus, para poder sobrevivir a ciertos ataques de ciertos Pokémon que pegaban durísimo. Vamos a perder el Evolution Incense, que pues es una de las grandes cosas porque más adelante vamos a ver que hay mazos que definitivamente lo más probable es que no sobrevivan a la rotación. Perdemos la Marni. Tiene que ser la waifu favorita de Espada y Escudo. Uno de los soportes más importantes del formato, mientras que Biovida creo que todos los mazos tenían Marni, con excepción de la primera versión del Mew B-Max tal vez, pero de resto pues todos los mazos llevaban Marni. Marni es una de las grandes pérdidas que vamos a tener, por lo menos el soporte más importante que vamos a perder. El resto pues la reencaucharon, además. Perdemos el Ordinary Road, nada más de empezar a jugar con el Cementerio. A Reguillas definitivamente no le gusta esto. Vamos a perder la Quick Ball. Quick Ball era un Staple, se jugaba en absolutamente todos los mazos. La posibilidad de buscar un Pokémon básico, dejarlo en la mano, descartar una carta que no queríamos o que queríamos que estuviera en el Cementerio, pues es una gran pérdida. Vamos a perder la Aurora Energy. Bueno, si se va la Aurora Energy, con la Aurora Energy también se van a ir otros Pokémon que la aprovechaban. Sin embargo, pues es una gran pérdida de todas maneras. Era la única energía en este momento en formato que generaba energía de cualquier color. Entonces, pues es complicada. Se vale el Degos, que también pues era utilizado como Staple en la mayoría de los decks. Sobre todo hacia el inicio de todo lo que fue Espada y Escudo. Ya últimamente pues digamos que estábamos utilizando otros Pokémon útiles que eran mejores, como por ejemplo Eluminia. Pero pues de todas maneras, para ciertos mazos la pérdida del Degos es bastante complicada. Se vale Galarian Wisin, que era una de las cartas que más aprovechaba los mazos como por ejemplo el Eternatus, por la habilidad pues que es capaz de quitarle las habilidades a los Pokémon. A la Scoop-Up. Una la Scoop-Up que era el mejor amigo del Drizzle y el mejor amigo del Confi, pues ya ahora todo lo vamos a tener un poco más complicado. Los mazos de Toolbox van a ser mucho más lentos. El Scoop-Up también era una gran carta, pues nos permitía hacer las jugadas para poder reciclar los Pokémon que teníamos. Incluso pues levantar los Pokémon que teníamos adelante si no los queríamos ahí. Porque no sé, tenemos un Manafee porque se está jugando muchísimo contra la banca. Robábamos en Mana Inicial. Únicamente tenemos el Manafee en Mana, nos toca bajar el Manafee. Entonces, nada, utilizábamos la Quick Ball, que ya también se va, para buscar el Pokémon básico que queríamos jugar. Lo jugábamos, Scoop-Up, levantábamos el Manafee. Todos los problemas resueltos. Ya no. Ahora vamos a tener que buscar otra manera de poder intercambiar con la banca ese Pokémon que no queremos. Se va el Tool Scrapper para poder quitarle esos esos Tools fastidiosos a los Pokémon del oponente para poder levantar esos Chants, para poder levantar esas capas. Aunque, pues en realidad los dos rotan. Pero, pues de todas maneras van a seguir habiendo Tools bien fastidiosos que ya no vamos a poder quitar tan fácilmente. Se va la mina de Galar. Pues, era Galar. Se va todo Galar casi. La mina pues lo que hacía era que le aumentaba el costo de Retreat a los Pokémon y pues con esto habían Pokémon las que se aprovechaban de eso. También la jugaba el Eternatus para poder quitarse, para poder enfocarse en el Pokémon que necesitaba. Entonces, bajaba Mina de Galar, bajaba jugaba Boss Orders, traía el Pokémon que necesitaba y le empezaba a pegar. Se va el Draining Court, que pues también fue un estadio de los más abusados, yo creo. La posibilidad de regresarte una energía, entonces era como, me regreso una energía, hago Greninja, descarto la energía. Era bien, bien comboso. Se nos va la Capture Energy. Pues también era una de las energías más importantes del formato. La energía doble, para pues los mazos que podían hacer hacer uso de ella, que eran los mazos que no jugaban con B o con... o con VMAX. Se nos va el Capachus Buket. Este pues principal, esa es una de las grandes pérdidas que va a tener el Palkia. Se nos va el Crobat. Todos usábamos Crobat en todos los D, por lo menos uno. Se nos va ese poderoso motor de robo, que nos permitía descargarnos la mano, bajarlo, volver a reactivar la mano. Era un motor de robo un poco peligroso también, porque si te salía en primera mano, pues no podías hacer mucho con él, pero pues de todas maneras, la habilidad que tenía era demasiado buena. Se nos va el Parasol. No todos los mazos lo jugaban, sin embargo, pues lo dejamos como una de las cartas pues a remarcar. Se nos va el Beer Keeper, para los mazos que hacían Switch constantemente. Poder intercambiar el Pokémon activo con uno de banca, robar tres cartas. Era un Switch con superpoderes, entonces pues es bastante importante. Se nos va la capa. La capa que le daba la fuerza, por ejemplo, a mazos que jugaban Suicune, que pues es más 50 de HP para poder aguantar los golpes de los Pokémon más grandes, mientras que seguía pegando. Se nos va la Powerful Energy. Esto no le gusta a Lugia, definitivamente, que pues abusaba de esta energía para poder pegar y poder tumbarse incluso un B-Max de un solo golpe. Se nos va el Rotom Phone, que pues este ya es un caso especial para mazos como por ejemplo el mazo de Mew, que pues dejaba las cosas en el tope y después la robaba. Bastante interesante. Se nos va el Snorlax, que tiene el Gormandise. Este pues era uno de los mejores inicios que uno podía tener. Habían muchos mazos que simplemente lo buscaban, lo ponían enfrente, esperaban, lo enrojaban y esperaban a que se muriera para poder setearse y darse el tiempo que se necesitaba. Entonces esta también es una gran pérdida. Todas las energías especiales que tenían algún tipo de efecto. Entonces pues digamos que con esto, por ejemplo, se habilitaba esto. Las energías especiales eran con las que nosotros podíamos habilitar los Amazing Pokemons. Con los Amazing también jugábamos con la energía Aurora, que también pues se nos va. Entonces pues se nos va Libertal, que era pieza una pieza fundamental de mazos como por ejemplo Lugia, que lo que hacía era que rampeaba para poder quitar un Pokémon del oponente. Entonces pues bueno, estas son a grandes rasgos las cartas que se nos van. Miremos que queda y después que llega para saber que vamos a jugar. Bueno, ahora vamos a analizar qué es lo que nos queda. Entonces tenemos la Level Ball, que pues es una carta que va a seguirse utilizando. Llegó ya con el sello de la rotación con la letra E, entonces pues no vamos a tener ningún problema. El Battle VIP Pass se queda, que esa es una de los grandes Staples que van a empezar a utilizar los mazos de manera un poquito más consistente. Vamos a tener Buzz Orders. Tenemos reimpresión de Buzz Orders como en todo lado. Vamos a tener Professor Research. Professor Research es otra de las cartas que tuvo una reimpresión. Nos quedamos con el Choice Build, nos quedamos con la Ultra Ball, nos quedamos con la Great Ball, nos quedamos con el Switch y nos quedamos con el Riding Green Ninja. Aparte de eso, nos va a llegar una nueva carta que es la Ness Ball. Bueno, si queremos revisar puntualmente cosas rápidas. Entonces, para Robo vamos a tener el Crichton, el Bruno, la Corina Focus, pues que en realidad no es tan buena. Tenemos cosas mejores, como por ejemplo una Serena. Vamos a tener el Juez, que es la Marni Mala. Vamos a tener una Shona, que pues tampoco está tan bien. El Cynthia's Ambition, que sí puede ver bastante juego. Es una carta muy decente. Sin embargo, no sé si con la Serena en realidad valga la pena. Como dijimos, tenemos el Professor Research, el Grand Green Ninja y como ítem vamos a tener los zapáticos. Para buscar Pokémones. Bueno, entonces hay Pokémones que se van a ver bastante beneficiados, porque pues aparte de lo que ya hemos venido mencionando, pues además se nos queda el Fog Crystal. Para los Pokémones V, que pues ya no son muchos los que van a quedar, ni muchos los que van a seguir llegando, porque pues con la temporada de Escarlate y Púrpura ahora van a empezar a llegar son Pokémones EX. Sin embargo, pues tenemos la Aventurera, que pues nos permite buscar hasta tres Pokémones V. Vamos a ver si esto lo va a aprovechar. Por ejemplo Mew, que puede buscar el Mew y puede buscar los Genesect que necesita. Vamos a tener la Gloria, que es lo contrario a la Aventurera. Esta nos permite buscar los Pokémones Básicos. para Gustin y Repulsion, para hacer los cambios. Igual vamos a tener lo mismo de siempre. Vamos a tener Escape Pro, para que el oponente intercambie las cartas. Vamos a tener Cross Switcher, para poder realizar los cambios al Pokémon que nosotros querramos. Y pues vamos a tener Boss Orders. Más cartas consistentes. Pues definitivamente vamos a seguir utilizando El Luminium, que es uno de los nuevos Pokémones que se va a empezar a utilizar solamente por su habilidad. Vamos a tener el Arceus, que el Arceus se queda. El Arceus es el Arceus Vistar, que pues son Pokémones en colores que son demasiado, demasiado fuertes. Con la evolución el Arceus Vistar, pues es capaz no solamente de pegar 200 y buscar tres energías, sino pues también de hacer el Starbird, que nos permite buscar dos cartas del mazo para ponerlas en la mano como habilidad Vistar. Vamos a tener las dobles energías Turbo. Vamos a tener el Energy Surge, Energy Switch y el Rare Candy. Entonces estos son Staples que sí o sí vamos a tener que conseguir, porque pues es algo que se va a seguir jugando. Sobre todo los Rare Candy, porque pues ahora vamos a tener Pokémones Stage 2, que van a interactuar muy bien, como son los EX. Entonces pues esto nos va a ayudar a evolucionar un poco más rápido. Para huir, pues tenemos el Escape Probe y el Switch. Para hacer Recovery, recoger cartas de lo que tenemos en el cementerio, pues tenemos la Sheryl, que lo que hace es que nos permite curar todos los puntos de daño y descartando las energías. Vamos a tener Energy Recycler, pues son cosas que nos llevan como el Experience Share, la Clara, el Raihan, Rescue Carrier, el Palpat. Vuelve en forma de fichita, no se va a ir. Hace poco anunciaron pues que iba a ser reimpreso. Para hacer Disruption, pues seguimos teniendo pues el Tooljammer, el Final Phase, el Pacto Epic, que es casi que obligatorio jugarlo. Ahora sí Music ha coger mucha fuerza. El Josh, la Roxanne, pues la Roxanne es una muy buena carta, lo que pasa es que pues tenemos que estar en unas jugadas de turnos mucho más adelante. El Templo de Synod y el Crushing Hammer, que pues fue reimpreso. Para hacer control de daño, pues tenemos la Fiv, que lo que hace pues es evitar las habilidades como por ejemplo el Gudra. Y tenemos el Choice Belt, que pues le da más 30. Y ya pues para cada uno de los tipos de Pokémon que tenemos, entonces pues vamos a tener un soporte decente, pues el de planta no me gusta mucho, el de fuego tampoco. El de agua, creo que pues es importante aquí de remarcar la Melanie, el Palkia, la Irida, que son pues dos soportes y un Pokémon muy buenos. Eléctrico, creo que sí va a tener muy buen soporte. La Flappy es muy, muy buena carta, sobre todo ahorita porque va a poder evolucionar con el Lámparos, con el Lámparos y X que llega. Vamos a tener pues el Stormy Mountains, para poder realizar la búsqueda de los Pokémon eléctricos. El Miraidon, que también es muy bueno porque nos permite buscar hasta dos Pokémon básicos y ponerlos en la banca. Y pues el Generador de Electricidad, que pues es una gran, gran carta para todos los mazos eléctricos. Creo que pues con la llegada de los mazos eléctricos definitivamente ya Lugia no va a tener mucho que hacer. Pero bueno. De la parte de Pokémon psíquicos, pues tenemos una muy, muy buena base de todo lo que es el Carlylex Vimax. Tenemos el Carlylex Vimax, tenemos el Fog Crystal, Old Cemetery y pues para lo que se jugaba originalmente, que era Cresselia con Galarion Articuno, pues tenemos la posibilidad de seguirlo jugando de esa manera. Creo que pues el Carlylex Vimax va a ser un mazo que va a seguir viendo mucho, mucho juego. Hay mazos que definitivamente van a ver mucho juego. Por ejemplo, de la parte de Pokémon psíquicos, vamos a poder seguir jugando Luntón, Solrock, vamos a poder jugar, seguir jugando Mewtwo. Entonces pues va a estar bastante bien por este lado. De Pokémon de pelea, pues aunque llega el Coraiton, la verdad pues tampoco es que me gusten mucho las cosas. Aquí hay algo importante que debo contarles y es que los Pokémon Tools ya no son más clasificados como ítems. Esto es un nuevo cambio de lo que se ha introducido en Escarleta y Púrpura. Eso y el borde plateado. Ahora todas las cartas van a tener borde plateado. Ya nos olvidamos del borde amarillo. En las cartas normales, ahora todo va a ser de borde plateado, como sucede en Japón. Yo creo que, no sé si se habrán escuchado, pero las cartas de Pokémon van a tener un incremento en el costo. Pues esto debido a todos los problemas que se tienen de inflación y todo este tipo de cosas a nivel mundial, van a tener un incremento en el costo. Sin embargo, Pokémon decidió que, teniendo en cuenta los aumentos en el costo, entonces también va a incrementar el ratio de cartas foil. Eso es importante, porque ahora vamos a poder conseguir las cartas foil más fácil para tener un mazo bien bonito. En oscuridad queda el Galarian Moltres, los dos Galarian Moltres y el Dark Patch. Creo que no es suficiente realmente, creo que le falta un poquito más de soporte a esto. Es probable que también se intenten jugar mazos que se habían jugado, que ya no se están jugando, pero que pueden llegar a revivir. Yo sería muy feliz, por lo menos, porque uno de los mazos con los que jugaba principalmente era el mazo de Single Strike, entonces es muy probable que los mazos de Single Strike también se puedan empezar a ver otra vez lo que es Single Strike. pues era un mazo muy consistente. Los Urshifus, los dos van a ver juego probablemente. Para Metal, pues entonces vamos a tener el Magnason y vamos a tener el Bronzer, para poder empezar a rampear un poquito las energías. Las energías, esto pues, ¿quién se va a aprovechar de este tipo de cosas? Dialga. Dialga, pues realmente puede volverse otra vez a armar como un atacante muy bueno, pues es un atacante que con su ataque V-Max te permite atacar dos veces, entonces pues puede sellar la partida muy rápido. Si tiene una buena base para poder rampear las energías. En Dragón tenemos solamente dos estadios. Tal vez no es lo suficiente. Hay dragones muy buenos que no creo que vean mucho juego porque se aprovechan mucho de la Quick Ball. El Rey de Draco no sé si va a ser un mazo tan estable, entonces pues de todas maneras hay que verlo. En lo incoloro, pues aparte del Arceus, vamos a tener como soporte el Dunsperts y el Chainscarr. Entonces pues estos sí son cartas bastante importantes que veían juego antes y que probablemente lo van a seguir haciendo. Así que es muy probable que, por ejemplo, los mazos como el Zoroark también vean mucho juego. Hay que ver cómo se comportan teniendo en cuenta pues todo lo que se ha ido, ¿no? Los inciensos de evolución sobre todo, dado que eran muy importantes para muchos de los decks. Bueno, y ahora pues miremos entonces qué de lo que tenemos va a quedar. Entonces el Mirai Dul que definitivamente va a impulsar los mazos eléctricos. Los mazos eléctricos son una gran opción ahorita que tengamos rotación. No sabemos con qué se van a jugar. No sabemos si se van a jugar con el Raichuvi. No sabemos si se van a jugar con Amparos. No sabemos si van a atacar con el Mirai Dul. No sabemos, solamente sabemos que tienen un muy buen soporte para poder empezar a jugarse. Tenemos el Gardevoir EX. Que como les dije pues la posibilidad de poder jugar un Ralts. Jugar un Caramelo para poder llegar al Gardevoir. Que es muy bueno. Lo que permite es empezar a poner energías psíquicas desde el cementerio. Poniéndole dos puntos de daño a los Pokémones. Con la excepción pues que no pueden tener solamente 20 puntos de vida. Porque pues esto lo que haría era que el Pokémon se muriera. Le daríamos permiso al oponente. Y bueno pues se podrían incluso forzar algunos combos. Como por ejemplo el de la Roxanne temprana. Entonces traeríamos a alguien. Lo matamos y tenemos la suficiente cantidad de energía. Y después jugamos Roxanne. Entonces este tipo de combos se van a ver probablemente. Pero no creo que se alcancen a ver en el estándar. De atacantes entonces pues tenemos el Magneson EX. Que lo que hace son 50 puntos de daño por cada energía. Que esté atachada a los Pokémones del oponente. Y pues que con dos energías hace 200 puntos de daño. Se baja un B. Y se hace 30 puntos de daño al mismo. ¿Sabes? También es un atacante muy importante. Tenemos el Amphorox EX. Que lo que hace es que con una energía eléctrica. Y dos incoloras hace 140 puntos de daño. Y puedes descartar dos y hace 100 más. Entonces si tenemos una línea evolutiva. Bien establecida. De Fluffy. Con Amphorox. Pues esta vaina se puede convertir en algo muy fuerte. Realmente el mazo eléctrico. Me llama muchísimo muchísimo la atención. Vamos a ver como evoluciona. Arcanine. El Terastal. Porque pega 250 puntos de daño. Descartando dos energías. De fuego. Es mucho el daño. Yo la verdad. Creo que. Es un sentimiento que tengo yo. Pues probablemente no sea solamente yo. Que. El. Los Pokémon de Terastal. La idea era que. Tuvieran habilidades diferentes. A las que tienen. Ahora pues. Simplemente. Pues no van a recibir daño. Mientras que estén en la banca. Sin embargo. Pues esperamos un poquito más. Teniendo en cuenta. Pues que esta es la nueva mecánica. Que nos llegaba. Con. Escarlate y Púrpura. Y. De nuevos soportes tenemos. Erwin. Que pena. El gato está. En su hora. De nuevos soportes tenemos a Erwin. Que lo que permite es buscar un. Una item card. Y una Pokémon tool card. Revelarlas. Ponerlas en la mano. Ya habíamos dicho. Pues ahora. Las. Pokémon tools. No son items cards. Entonces pues. Esto. Lo que hace. Erwin. Darle un poquito de sentido. A esta. A esta nueva mecánica. Tenemos a Penny. Que lo que permite. Es. Regresar un Pokémon básico. Y todas las cartas. Que estén pegadas a él. A la mano. Esto va a ser. Muy bueno. Es casi un Churnscare. Para cualquier Pokémon básico. Entonces. Pues. Es algo muy interesante de ver. Vamos a ver. Como se comporta con. Pokémon básicos. Bastante fuertes. Que tengamos en el formato. Eh. Tenemos pues. Las reimpresiones de. Los. Professor Research. Que. Pues ahora vienen en dos. Eh. Artes diferentes. Para. Depende de. Del que más les guste. Vamos a tener. El Crushing Hammer. Que pues. Acaba de ser actualizado. Con marca G. Vamos a tener. El Electricity Generator. Que era el que les había comentado. Que miramos 5. Y ponemos dos energías. Vamos a tener. Una actualización. También del Energy Search. Que pues. Permite buscar. Por una energía básica. Y ponerla en la mano. Es. Inferior al Capacious Bucket. Pero. Es lo que hay. Eh. Vamos a tener. La Nez Bowl. La Nez Bowl. Que permite. Buscar un Pokémon básico. Y ponerlo en la banca. Esto. Es. Bueno. La Nez Bowl. Es una gran carta. Sin embargo. Puede llegar a ser inferior. A la Quick Ball. En el sentido de que. Yo con la Quick Ball. Tenía que descartar una carta. Pero. El Pokémon quedaba en mi mano. Que quede en mi mano. Pues es muy importante. Para mazos. Como por ejemplo. Que juegan. Por ejemplo. El Luminium. Que activan la habilidad. Una vez. Son jugados de la mano. A la banca. Entonces. Pues. Unas por otras. No. Vamos a tener. Pues la reimpresión. Del Palpat. Que. Pues quedó. Actualizada. La marca. G. El Pokémon Catcher. Que hace un rato. No lo veíamos. Pues lo que nos permite. Es. Lanzar una moneda. Y si. Eh. Encontramos. Pues la cara. Entonces. Vamos a poder. Hacer un cambio. Del. Del Bench. Al Active. Eh. Del oponente. Que es un Boss Orders. Por el lanzamiento. De una moneda. Eh. Tenemos. Reimpresión. De Ultra Ball. Y pues. De Pokémon Tools. Ahora son Pokémon Tools. Tenemos el Choice Build. Y tenemos la. Rock Chex Plate. Que pues. Lo que permite. El Choice Build. Pues lo que hace. Es pegarle 30 puntos de daño. Más a los Pokémon. Que se encuentran. En la parte activa. Del oponente. Y. El Rock Chex Plate. Lo que dice. Es que los Pokémon. De lucha. Que tengan esto atachado. Van a recibir. 30 puntos menos de daño. Vale. Como estadio así. Relevante. Vamos a tener el Beach Court. Bueno. Eso es todo por hoy. Por favor. Déjenos en los comentarios. Que tal les pareció el video. Por favor. Recuerden suscribirse. Recuerden darle like. Vamos a ver. Como termina esta temporada. De Lugia. Y de tantos cambios. Van a seguir saliendo cartas. Las cosas pueden ir. Seguir moviendo. Y pues requerimos también. De que ustedes nos ayuden. Para que el canal siga creciendo. Sin más. Chao, chao.